Música Bueno, bienvenidos de nuevo a una, no sé, cosa de estas que hacemos de espiritualidad práctica Como Ananda Sananda, pero hoy con un invitado especial ¿Tú quién eres? Yo, un amigo Es un amigo, eso es cierto Pero además Pero, aparte de eso, me llamo David David Mateu A coro lo hemos dicho Muy bien Mirad lo que hay aquí detrás Bueno, no sé Esta maravilla Podemos adjuntarlo en el vídeo Eso, esa es la imagen Ese es el tema Es una de sus obras Pinturas canalizadas ¿Qué es eso, David? Pues, me abro en canal Y ahí me viene todo Y me pongo al servicio de lo que siento De lo que percibo Y entonces es Me abro en canal, suena un poco raro Me he imaginado vísceras y cosas Es que a veces hay que pintar ahí con todo O sea, con todo el cuerpo Con todas las vísceras Con todo Bueno, a ver ¿En qué te inspiras tú para pintar normalmente? ¿Cómo lo haces? O sea, antes de pintar ¿Te pones a pensar en algo? O te, no sé Te iba a decir, te tocas Pero no ¿Qué haces para pintar? Es ponerme Ponerme a disposición Como decía Y lo que me viene Pero principalmente Pues me inspiro en la naturaleza Que ha sido mi fuente de inspiración Durante muchos años De hecho se ve reflejado En muchos de tus cuadros Para mí, por ejemplo El árbol, la montaña Son símbolos potentes, universales Y seres vivos también Que para mí representan La totalidad, todo O sea, nosotros somos como Somos un árbol Somos una montaña Entonces a través de ello Pues represento Pues por ejemplo Aquí un bosque Pues puede ser Un bosque de seres de luz Para mí son como maestros Son maestros Tanto los árboles Como lo que representa un árbol ¿Y esa luz que hay arriba ¿Qué representaría en este cuadro? Pues la luz tiene que ver Con la luz del espíritu Siempre hay En mis cuadros Algo central Una luz de la cual Surgen todos los colores Del arco iris Todas las formas Y es como La manifestación del espíritu El espíritu que impregna La materia Que nos envuelve La esencia de vida Entonces Hay un sol Al cual todas las ramas Por ejemplo Se dirigen Todos Como que vamos Al igual que el árbol Pues todos vamos hacia la luz Crecemos hacia Hacia el origen Eso es interesante Porque a nosotros En estos vídeos Nos encanta darle A la gente Ideas prácticas Para aplicar en su vida diaria ¿Tú cómo aplicas La espiritualidad En tu vida diaria? Bueno En este caso Pintando Es un hobby Es algo que me apasiona Que disfruto Pero también es mi trabajo Es mi fuente Para mantenerme Este cuerpo físico Entonces Por lo que he hecho De mi hobby O mi misión también Porque es lo que siento De corazón Para mí Esa es la misión Que siento De corazón Pues convertirla En tu medio de vida En tu trabajo Porque bueno Lógicamente Pues tengo que Invertir muchas horas En pintar Entonces pues Tiene que ser Si trabajaré en otra cosa No podré pintar Entonces pues Y la gente se estará preguntando ¿Se puede vivir de la pintura? Pues yo vivo Me preguntaban También hace muchos años Estuve como 10 o 12 años De profesor de yoga Y también lo mismo Escuchaba No se puede vivir de profesor de yoga Pues yo he vivido De profesor de yoga Y de la pintura Pues también Siempre lo he escuchado Que es difícil E imposible Si tu cabeza Te dice que es difícil Pues es Porque realmente no puedes Y muchos tienen este talento Y ni siquiera lo intentan De hecho yo estuve muchos años Con el sueño aparcado de mi vida Que era pues eso Hacer entre otras cosas esto Y lo dejé pues Esa creencia Desde la familia O del mundo que te rodea Generalmente pues Escuchas No se puede vivir del arte No se puede vivir De la espiritualidad Son creencias O sea O sea Que ojito que es ¿Se puede vivir De lo que te está pidiendo el corazón? Sí Aparte que Tiene que ser así Porque si no Yo personalmente me muero O sea Si yo no Me muero internamente Incluso externamente Si estaré muchos años Sin hacer lo que yo quiero Seguro que enfermaría O estaría apagado Ahí me pasó Dejé la música un tiempo Y me entró una depresión de caballo Sí Y me lancé a las drogas Pero bueno Cada uno tiene su proceso Y su aprendizaje Entonces Yo creo que es necesario Hacer lo que cada uno Ha venido a hacer Ponerse a trabajar a ello Sin importar Si quiera Si te vas a ganar la vida o no Simplemente aunque sea Ponerte un poquito cada día Porque a lo mejor Tú antes de trabajar De esto plenamente Estuviste haciendo otras cosas Eso es Yo en mi caso Fue un proceso Fue compaginando Fue compaginando Pues no sé Pues trabajé muchas cosas Que no era feliz Pues desde panadero Hasta albañil Pero bueno Por lo menos en ese momento Pues me daba un recurso económico Y podía Pues vivir Independizar Ni tal Pero al cabo de unos años Empezaba a mirar Digo aquí toda la vida Si no No puedo estar aquí Entonces A ver Que realmente Que es lo que quieres hacer Y entonces fui dando el cambio Y pues ya Pasé yoga Con el albañil Después Solté El albañil Me di que solo la yoga Pero solo el yoga Pues no Quería hacer También retomé la pintura Que la había dejado Muchos años aparcada Entonces compaginé Yoga con pintura Y ahora De aquí dos o tres años Deje ya los grupos De yoga Al venirme aquí A Cataluña Y Y sentí que esto Era mi visión Ahora de momento No sé Más adelante Pero sí que esto es lo que Nunca me canso de esto Desde pequeño El pintar Yo siento que ha sido Siempre lo que he querido hacer Y bueno Ahí estoy Hay que lanzarse Hay que lanzarse Con todo lo que sientes Con No se puede lanzar uno sin miedo Pero que se hace con el miedo Claro Porque el miedo llega El miedo llega El miedo está ahí Hay que Pues convivir con él O sea Si le haces demasiado caso Pues Pues te dirá que no No avanzas No avanzas Es un freno Es un freno Entonces Pues el miedo va a estar ahí Entonces Aprender a convivir O aceptarlo También como se dice Pues te va dejándolo Aparte Te das cuenta que mucho Es Pues bajoteos mentales Que no es Que no es real del todo Pero está ahí Está ahí Y bueno Pues a base de hacer De trabajar De trabajar De confiar De confiar Pues se va superando De confiar en lo que vas sintiendo Lo que tú dices Si te sientes algo Confías en lo que haces Y tiras para adelante Y luego la vida Te empieza a aportar Lo que necesitas Para vivir A mí me pasó con los libros Que mientras yo intentaba Escribir Ser escritor A ganarme la vida así No lo conseguía Y luego cuando lo solté Y dije Bueno pues lo hago para disfrutar Un día empezó a moverse Y ahora tengo unos cuantos libros publicados Que se están vendiendo Y yo soy la primera sorprendida Por cierto Que ya sabes Que la portada Que ya sale Está aquí Este es el autor El último libro que ha escrito Un honor Y para nosotros Que esté la portada El último libro que ha escrito Alicia Es el libro de Las enseñanzas de Jesús No No mentira No parece mentira Mec mec Error Error Estoy fatal Cuando Jesús era un niño Eso eso Pero también son enseñanzas De Jesús Bueno Pero es una novela Es una novela Es muy chulo Novela Novela De eso hablaremos otro día Porque hoy el protagonista eres tú Sí, nada de promociones ¿Quieres darle a los A las personas que nos vean Algún consejo Para llevar a su vida diaria La espiritualidad? Bueno Para mí la espiritualidad Es vivir el día a día O sea El momento El presente Porque espiritualidad Para mí es algo natural Es algo sencillo Es algo de niños No es algo raro Extraño Para mí tiene que estar al alcance De todos Y no es algo Extraño Sino que es O sea Espíritu somos todos Todos tenemos espíritu Toda la materia Es espiritual Entonces Simplemente despertar Y darte cuenta De la maravilla Que hay en todo A mí me encanta En cada respiración Esto es espiritualidad No sé Si se hace de corazón Pues para mí Eso es Hacer lo cotidiano Lo que creemos Como mágico O inalcanzable Es algo A mí me encantas Porque siempre va Por el día a día Como A lo mejor Surge un rayo de sol En medio de las nubes Y se pone ahí A disfrutarlo Y hace Y lo disfruta Y lo respira Y lo No sé Te transmite Esa Esa presencia De decir Estoy aquí Y estoy conectado Con todo Y estoy disfrutando De todo Y que aquí Se ve muy calmadito Pero te acuerdas Cuando nos enterró Y luego se dedicó A bañarse bajo la lluvia A una tormenta eléctrica Y se volvió loco Como un niño Sí Nos llevó a la playa Un día Y nos metió en la arena Creo que podemos poner Una foto por ahí Y nos metió Hasta el cuello Se trajo una concha Y estuvo tocando Y fue una cosa muy chula Nos hizo un viaje Por nuestras vidas Separados Y luego nos encontramos Y luego nos fue a llevar A un agujero Para renacer Y fue una terapia muy chula La verdad Porque no solo pinta Este chico fluye con la vida Y se inventa cosas que molen Bueno, pintó con la arena Todo el cuadro De nuestro proceso evolutivo Hacia el renacer Así O sea que Atentos a este chico Yo no lo perdería de vista Si lo queréis encontrar Que es lo que Víctor quiere decir Podéis ver su web Aquí abajo No sé O por donde lo ponga Por donde sea A lo mejor en todas partes Ahí lo encontráis Bueno David Muchas gracias por estar aquí Y hasta siempre Un placer Nos vemos Hasta pronto Adiós Peña Para un segundo Tu reloj Pon tu mirada Adentro Siente la paz En tu interior Y verás fuera El reflejo Adiós Peña Adiós Peña